Ganaderos de la Costa, Istmo y la Cuenca acordaron con las autoridades del Estado de Oaxaca la aportación de un subsidio para la adquisición de los aretes de las cabezas de ganado, debido a que el costo de este trámite tuvo un incremento. Así lo dio a conocer Jorge López Guerra, presidente de la Unión Ganadera Regional del Istmo de Tehuantepec. A partir de que la ley obliga a los productores a ponerle aretes a sus ganados para que puedan ser comercializados, estos han tenido que cubrir con este requisito que tenía un costo de 30 pesos, sin embargo tuvo un incremento de 15 pesos más, por lo que los productores tuvieron que buscar el apoyo de las autoridades, logrando que se les dé la aportación, ya que con la pandemia del COVID-19, todos los programas para el sector ganadero fueron suspendidos. de crecimiento se redujo a 20 mil pesos, entonces el arete que estaba en 30 pesos, debido al incremento del dólar se llevó a 5 pesos, pero hubieron muchas situaciones que hacían difícil y sostenible la parte de la mayoría de algunos compañeros que algunos dejaron la actividad por la situación de la falta de pastos, el incremento de los servicios, la falta de incentivo. Eso generó que hicieron planteamientos con el gobierno estatal, para ver de qué manera podría él también apoyar un poco la causa. Se llegó a la conclusión de que fuimos convocados a las tres uniones ganaderas en la ciudad de Oaxaca, donde el gobierno hace la diferencia de precios de 15 pesos que se incrementó al arete, pues prácticamente por ahí se logró que él va a subsidiar esos 15 pesos. Este año no va a haber recursos para galera, para cementerlo, para infraestructura, no hay ningún tipo de apoyo este año. Entonces por esa razón el gobierno por ahí citó esa propuesta. López Guerra indicó que el gobierno aportará 15 pesos de subsidio a la Confederación Nacional Ganadera y los ganaderos pagarán 30 pesos por cada arete, por lo que hizo el llamado a sus agremiados para que puedan aprovechar este subsidio, ya que se estima la adquisición de 200 mil aretes en este año. Reportó para Meganoticias, José Luis López.